Encontraron un cuerpo sin vida. Estaba a metros de donde apareció Lautaro, ojo con esto, eh. Tenía tres balazos en el cuerpo. Y como vos esperás, eh, primicias de crónica, y que estemos en el lugar, en territorio, y en vivo, en directo, vamos con Valentina, te escuchamos. Esteban, es así, estamos en el lugar donde sucedió este macabro hallazgo. Encontraron el cuerpo de una persona sin vida, con tres tiros en su cuerpo, acá, justamente donde estamos nosotros. Mirá, justo en este lugar es donde tenemos la mancha de sangre, que creemos que lo dejaron tirado. La realidad, que es lo que nosotros podemos ver por el movimiento del lugar, por cómo se ve todo, es que a él acá lo descartaron. Yo creería que no lo mataron en el lugar. ¿Por qué? Porque es justo una zona muy descampada, pero donde lo tiraron hay casitas. Entonces, si lo hubiesen matado acá, creo que habría sido en algún lugar más descampado, no acá. Y además, los vecinos dicen que no se escucharon los tiros, y esta persona tenía tres tiros en el cuerpo. Podemos ver por acá, es donde estuvo trabajando la policía. Me voy a cruzar acá porque voy a agarrar un palo que hay por acá para que miren. Esta es la bolsa que dejó tirada la policía. Acá tenemos también los guantes. Tenemos todo en el lugar. Sí. Esto, esto en realidad es lo que usaron para tapar el cuerpo. O sea, el cuerpo estaba cubierto con eso. Para tapar el cuerpo que se encontraba donde están las piedras acá, donde se encuentra la mancha de sangre. Sí. Y una cerveza, ¿no? A metros de donde aparece el cadáver, una cerveza, pues yo no sé si han plantado todo allí. Mientras vemos la foto y la figura de Lucas, Valentina, porque en la zona aparece, allí es donde aparece el cadáver de Lautaro. Entonces digo, es inevitable, de manera inevitable, en Alerta Crónica también lo habíamos hablado con el abogado de la familia de Lautaro. Es inevitable vincularlo, linkearlo con el caso de Lucas y Lautaro. Lucas, estamos viendo la foto, porque sigue desaparecido. Entonces digo, y hablábamos con el abogado de la familia de Lautaro, ¿puede tener vinculaciones? Claro que sí, nos decía. Y es más, nos han dicho ya desde diciembre que en algún momento nos van a tirar un cuerpo, un cadáver para despistar allí en la zona. Y esto podría ser lo que estaría ocurriendo, Valentina. Valentina, a ver, bueno, ahora lo vamos a restablecer, el contacto con Valentina. Es una zona complicada, se los digo, porque ustedes obviamente en el entretelón, los entretelones de aquí, de la producción, no están, y se los comparto porque van a haber algunas dificultades. Estamos en un lugar, no te digo inhóspito, como bien decía Valentina, algunas casas hay, pero nosotros estamos saliendo con un móvil satelital, porque de otra manera no se puede salir, hay otras maneras, hay otras formas. Generalmente la televisión sale mediante lo que se llaman las mochilas, que se conectan por vía celular. En este caso, si no vas con un móvil que va vía satélite, como bien vimos allí atrás está el camión de crónica, no hay manera de salir. Entonces el retorno que tenemos a través de los celulares se pierde, porque no hay señal, imagínate, no hay señal de celular en un lugar donde descartan un cuerpo. Lo primero que vos pensás es que buscaron exactamente ese sitio. Un sitio complicado para las autoridades, para poder acceder, para poder comunicarse, para poder después establecer, como siempre se hace, las antenas donde impactan. Vos fijate acá, ni hay antena, no hay cobertura celular. Es el lugar ideal para arrojar un cuerpo. Y pensamos, sello mafioso, pensamos, vinculación con el caso de Lautaro. Ustedes saben, se estableció que en el caso de Lautaro participaron fuerzas policiales. Hay tres policías detenidos y dos civiles más que están vinculados a estas policías. Incluso policías que son jefes policiales. Entonces cuando vos analizás montones de estas cuestiones, detalles, nosotros tenemos la obligación, el compromiso, y muchas veces lo hacemos mucho más eficiente o con mayor vehemencia que las propias autoridades judiciales o el fiscal. Yo no digo que sea el caso del fiscal Lichazo que le dio un impulso importante a la causa de Lautaro y Lucas, pero sí anteriormente y muchas otras veces donde, bueno, viste, apareció un cuerpo, puede ser un delincuente o puede ser una persona de bajos recursos, no investigamos. Vamos ahí al tranquito, encontramos un cadáver y después vemos. Esto es lo que nos pasa acá, es que encuentran un cadáver con tres balazos, con una mecánica similar a cómo fue asesinado Lautaro. Si bien acá no lo intentaron prender fuego, por lo menos de manera preliminar, eso es lo que estaríamos estableciendo. Y lo primero que pensamos todos, zona de Guernica, zona aledaña, ahí a Domcelara, donde buscaron a Lucas y a Lautaro en su momento, cerca de donde aparece Lautaro, dijimos, bueno, ahí está, lo ves acá abajo, la foto de Lucas es inevitable que aparezca y que uno trate de vincular o establecer alguna vinculación. Después cuando hablamos con Carlos Diegues, el abogado de la familia de Lautaro, la verdad que a nosotros, no te digo de dar la sangre, pero sí impactar sobremanera en el punto de vista de, dijo, a nosotros nos vienen advirtiendo que nos iban a tirar un cuerpo y hoy aparece este cuerpo, tres balazos, tirado allí, recién veíamos, nos mostraba Valentina, en la entrada de una finca, en un camino de tierra, vos decís, ahí, ahí lo vas a tirar. Vos fijate, ahí ahora está pasando las imágenes, son en vivo e indirecto, porque como te dije, diferenciá la imagen que viene vía satélite y el audio que viene vía celular, no hay cobertura celular. Mirá el lugar, no te digo un basural, pero casi, un lugar semirural, de poco acceso o de difícil acceso, de poca circulación. Recién veíamos un auto, cada muerte de obispo va un auto por allí, hay algunas casitas, pero claramente es un lugar propicio para tirar un cadáver. Como lo decíamos antes, muchas veces, estos sicarios, porque hay que decir, esto claramente es un crimen mafioso. Vos decís, a ver, un crimen de inseguridad en medio de la nada, no. Cuando quieren que los cadáveres no se encuentren y después no se encuentren, entre comillas, el lugar ideal para descartar los es ese, pero sí quieren que los encuentren, si no lo hubiesen enterrado o lo hubiesen tirado en un lugar de más difícil hallago. Ahí lo tiraron en medio de una calle, en medio de una calle de tierra, y nos impacta, la verdad, esto. Vemos la sangre, la sangre allí, en medio del camino, el trabajo de los peritos, vieron que dejan allí los elementos que utilizan para las primeras investigaciones preliminares o el análisis del cuerpo con esos guantes de goma o de látex. Y esto, ¿no? ¿Qué es eso? Una lona, un toldo, una especie de toldo con el que taparon, de manera piadosa, para decirlo de alguna manera, con el cuerpo, el cadáver de este hombre, que tendría unos 30 y pico de años. Entonces, inicialmente uno descartaría y hay que ser muy cauteloso. Ojo con esto, porque nosotros no hablamos a la ligera ni queremos decir, bueno, este podría ser Luca, no. Pero ojo, porque, como yo te decía, la mecánica del asesinato, la vinculación inevitable que encontramos con el crimen de Lautaro y las cercanías. Entonces, lo primero que pensamos es, ¿esto tendrá que ver con el caso de Luca y Lautaro? El propio abogado de la familia Lautaro dijo, ojo que puede ser. Obviamente, recién empiezan las investigaciones, un cadáver indocumentado, una persona que no sabemos ni siquiera cómo se llama. Después podrán salir, tendrá antecedentes, no tenía antecedentes. Lo que sí nos pudo aclarar Valentina, antes que se cortara el contacto, es que este hombre tenía una faca, una especie de facón o de puñal en sus ropas, tal vez en su bolsillo. Esto hace pensar, bueno, a ver, el tipo era una persona de allí, de esta zona semirural, utilizaba eso para alguna actividad, lo tenía para defenderse. Bueno, no se pudo defender claramente porque recibió tres impactos. Y vemos la zona y nos acordamos, de manera invariable, de Lautaro, nos acordamos de Lucas, porque, a ver, uno habla en tiempo pasado de Lucas. Lucas está desaparecido. Toda la ilusión, la expectativa que tenemos todos, empezando por la familia de Lucas. Por eso yo hablaba de la cautela. Hay una familia detrás que está sufriendo hace cinco meses. Vos estás en casa y decís, es verdad, todavía no apareció. Esto fue después del partido contra Países Bajos, Holanda, ¿no? El 9 de diciembre pasaron exactamente cinco meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Pero cinco meses, ¿eh? El 9 esta semana. Cinco meses. Fíjate, es inevitable que uno lo linkee, pero digo, ojo con esto, hay que ser cauteloso, porque en principio sería una persona mayor que la edad que tiene Lucas, porque todavía está desaparecido. A ver si Valentina me escucha ahora. Perfecto, Esteban, sí, los estoy escuchando en este momento. Bueno, justamente estamos en una zona muy alejada, donde cuesta hasta que llegue la señal de los teléfonos, porque no hay absolutamente nada en el lugar. De hecho, hablábamos de que en un ratito ya no vamos a tener lo que es luz, porque el lugar es muy oscuro. Por lo tanto, si descartás un cuerpo acá, no te ve nadie. No te ve nadie. Esa es la realidad. Pasan muy pocos autos por el lugar, son muy pocos los vecinos que viven acá. De hecho, la gente pasaba, frenaba al vernos y nos consultaba qué era lo que había pasado en este lugar. ¿A ellos no sabían? Sí, una persona se acercó. No, una persona únicamente que se acercó a sacar unas fotos porque se enteró por otro vecino que había aparecido un cuerpo acá. Se acercaron a preguntar si nosotros teníamos alguna novedad, si sabíamos algo, porque no saben absolutamente nada en el lugar. Pero sí nos comentaban que, bueno, que no es algo extraño para ellos que se haya descartado un cuerpo en este lugar. No es extraño. Que ya ha pasado esta situación, no es extraño para ellos. Porque, claro, al ser una zona que es todo terrenos baldíos, dejar un cuerpo acá, la verdad que es algo, digamos, fácil, porque está todo oscuro, hay poca gente. Claro. Pero bueno, sí llama la atención, lo dejaron justo en este lugar. Acá está la mancha de sangre. Mira. Fue en este lugar donde lo dejaron. Sí. O sea, la mancha de sangre que todavía está fría. Está la mancha de sangre, sí. Sí, si se puede ver, todavía tiene un color bastante rojizo, sí. Está fresca la mancha de sangre. ¿Cómo les he mostrado? Bueno, intenté mostrarles en otra ocasión. Acá está la bolsa con la que estaba tapada el cuerpo. O sea, esta bolsa que vemos en realidad estaba en este lugar, que estaba sobre la mancha de sangre y sobre estas piedras. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue tirar el cuerpo y tirar esta bolsa encima. Sí. Mirá, acá podés ver también hay manchas de sangre a la bolsa. Ah, bueno, está confirmado. Fue tapar el cuerpo con esta bolsa. Está confirmado que estaba tapado con esa lona o esa bolsa. Exacto, sí, sí, sí. Porque, bueno, la lona tiene la misma sangre, tiene la misma mancha y las piedras en el lugar que marcan exactamente el perímetro donde se encontraba el cuerpo. Acá estuvo trabajando lo que es la científica. Sí. Dejaron, bueno, los guantes. Lo que no vimos fue faja policial que nos llamó la atención porque esta mañana encontraron un cuerpo en el lugar y no había absolutamente nada. Pero, bueno, sí estaban los guantes de la científica que habían trabajado en el lugar que, bueno, lo que hicieron fue justamente llevarse el cuerpo de esta persona que ronda alrededor de unos 40 años. Lo que nos comentaba un vecino era que una persona que pasó por la zona y se quedó charlando con nosotros que al parecer el cuerpo de esta persona en lo que era su ropa tenía una faca. Bien, bien. A ver, estamos acá con Florencia Dorante. ¿Cómo andás, Florencia? Ella es perito. Buenas tardes. Bueno, vos estás viendo esto. Sangre todavía fresca, obviamente indica que el crimen ha sido hace pocas horas. Sí, exactamente. A ver, a veces cuando, por ejemplo, hay sangre en tierra suele haber cuestiones que hacen interferencia para poder analizar la sangre. Pero también todas las muestras siempre se va a tomar todo lo que más se pueda del escenario criminal sin descartar nada. Después el laboratorio va a ir descartando cada una de las cuestiones, va a descartar, por ejemplo, va a poder analizar primero si es sangre humana porque es algo por protocolo y después avanzar hacia pruebas de ADN, por ejemplo, si pertenece a la víctima, si pertenece a un victimario. También buscar si hay mezcla de perfiles de ADN. Claro. Una mancha de sangre es un elemento muy importante. Sí, bueno, el cadáver estaba allí. Sí, de hecho, la lona tiene resto de sangre. ¿No se deberían haber llevado la lona? La realidad es que sí. Viste que uno ve, digo, no hay nadie, no cercaron nada, no tendrían que haber puesto algo ahí como para... Estamos pisoteando todos, los perros. Chacal, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo andás, Leo? Bien, ¿vos creés que eso es casualidad? Ah, bueno, ahí está. Esto es lo que yo quiero... Quiero llegar a esto. A ver, cuando fueron... Si acá hay impericia a propósito, adrede... Escuchame, ¿eh? Cuando fue lo de Lucas... Sí. Pasó exactamente lo mismo. Pisotearon todo. Pisotearon todo. Ganaron tiempo. La policía no allanó, la fiscalía no dio la intervención que tiene que dar, que es decirle a la policía, que son auxiliares de la fiscalía, decirles, señores, tiren abajo eso y allanen la propiedad como corresponde. Esto es más de lo mismo, es lo que está pasando en Zona Sur. ¿Sabés quién? Es lo que digo con el tema de los jefes de policía, la droga, lo mismo San Martín, hay que empezar a prestar atención, tienen que intervenir y espero que investiguen otras fuerzas, ¿no? Que no cometamos el mismo error de que va a investigar policía de la provincia de Buenos Aires, esto, como pasó en los primeros seis meses de investigación en el caso de Lucas. Sigal, menos mal que viniste, Sigal, porque yo estuve a la tarde en alerta crónica diciendo esto, a ver, estábamos tratando de descartar que tenga o no vinculación con el caso de Lautaro y Luca, y digo, lo primero que hace es investigar la policía bonaerense, policía que está implicada en el crimen. Seguridad aeroportuaria, gendarmería, policía federal, prefectura, cualquiera de esas fuerzas son los que tienen que investigar estos señores. Y desde entrada, que no pase como pasó con el caso de Luca, que estuvieron ocho meses la investigación en manos de policía de la provincia y ahora los detené a los jefes detenidos. La vergüenza, ahora quiero, voy a volver a tocar con vos Florencia porque quiero, me interesa muchísimo el ver esto, en el lugar donde aparece el cadáver y esto que está moviendo. Está Valentina allí, no sé si con un vecino, contanos Valentina, lugar donde estamos pisoteando nosotros como si nada. Exacto, sí, porque como te decía, no está acercado, no había ninguna faja policial y está Pedro con nosotros que es vecino del lugar, él vive acá detrás de este pasillo. Pedro, ¿qué fue lo que te encontraste hoy a la mañana? Yo no encontré nada, me enteré por la policía que estaba acá, mucha policía y después me avisaron allá que hay un cuerpo acá, apareció un cuerpo acá y ni vi el cuerpo porque no dejaba la policía de pasar acá, yo estaba laburando acá. Y después a la tarde, tipo dos de la tarde, ya llevaron el cuerpo. ¿Vos te encontrabas anoche en el lugar, estabas en tu casa? Yo todas las noches estuve en tu casa, no escuché nada, disparo, nada. Por otro lado, nomás yo me enteré que había un muerto acá en la entrada de mi casa. ¿Y cómo es el lugar a la noche? Acá el tema de la... En la entrada de la casa, exacto. Y yo te iba a preguntar, ¿cómo es la entrada de tu casa a la noche? Por una cuestión de la oscuridad. ¿Se ve algo? ¿Ven si para un coche? No, 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 todos los días, todas las noches pasan coches, pasan coches acá a esta avenida, después está asustable. Bueno, yo de noche yo no me enteré, nosotros tenemos cámaras, pero nos llega hasta acá la cámara, nos llega hasta acá para ver qué es lo que pasó, nada. ¿Y hablaste con algún vecino, alguien escuchó algo? Nadie escuchó, nadie escuchó, nadie escuchó nada, nadie escuchó. Bueno, todo el mundo dijo que no, no sé, esto, esto que está, ¿cómo no? Este, pues, está cerca más acá, este que está enfrente. No sé si, ¿cómo declararon? Pues yo no escuché nada. Estoy haciendo 150 metros de la calle. Claro, no escuchaste ningún tiro, no escuchaste ninguna pelea, porque quizás también hubo una discusión en el lugar. No, 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 ningún disparo, ninguna pelea, no escuché la verdad que nada. Está claro que tiraron el cadáver ahí. ¿Valentina? Sí. Dame un segundito, Valentina, ya volvemos al lugar, por supuesto, con este, a ver, este cuerpo que aparece, misterio, muerte, vamos a seguir analizándolo, dale. Jorge, te prometí un programa de ida y vuelta, con mucha información, 18, 18, placa roja, último momento, dale. Otra primicia. Preparate, hay mucha información, todo exclusivo, lo que vas a ver acá, distinto, eh. Muerte y misterio, otra más. Encontraron a un joven muerto. Al lado del cadáver, había un plato con droga. Cocaína y Tuzzi, el combo mortal, ya lo vimos en el caso de Emily, la brasileña muerta allí en la Recoleta, ¿se acuerdan, no? Y esto, bueno, remite a eso, porque, a ver, la mal llamada cocaína rosa, en realidad no es cocaína, es otra cosa, y es mortal, es fortísima. Si vos te la aspirás como la cocaína, te vas del otro lado, ¿no, Florencia? Sí, es una de las llamadas drogas de diseño, que lamentablemente llegó a nuestro país y es la droga de moda en este momento para muchas personas, y que verdaderamente no solo el componente de la Tuzzi es altamente dañino para el cuerpo, sino que muchas veces se lo combina con otro tipo de estupefacientes, ¿no? A veces con cocaína o sumar depresores con estimuladores que hacen una bomba con alcohol, que también es una droga, una droga legal y sociabilizada, pero una droga al fin. Y, bueno, termina ocurriendo estas cuestiones. Y, aparte, hay otro detalle que, a ver, no me quiero poner mucho en detalle, pero a veces cuando una droga es nueva, el consumidor todavía no sabe. La desconoce, claro. La desconoce, así que, bueno, terminan ocurriendo este tipo de fallecimientos. Bien, lo vimos con el caso de Emily, ¿no? La brasileña que murió al caer, o la tiraron, yo creo que cayó de ese departamento, de la calle Uruguay. El otro día salió la autopsia de Emily, que dio, bueno, que tenía en su sistema, tenía cocaína, tenía marihuana y también tenía Tuzzi. Tuzzi que es una droga que se llama 2CB, Tuzzi B, por eso se llama así, por la composición que tiene. Mal llamada cocaína blanca porque no es cocaína y muchos tal vez la inhalan de la misma manera la cocaína y en dosis altas te mata, te liquida. De hecho, el otro día, y en rato lo vamos a repasar, el listado de precios siniestro, del horror, de la droga, donde te lo venden por WhatsApp, habíamos establecido que el Tuzzi cuesta algo así como 10, 11 lucas, el medio gramo, imaginate. Y acordate que Emily, hubo una mano negra que limpió pruebas ahí. Limpiaron todo ahí. Porque después no apareció la droga, mágicamente, pero la realidad es, yo estoy convencido que a esa chica la tiraron. Ah, bueno, mirá, hoy viniste recargado, cigales. Sí, hoy vine recargado. ¿Qué te pasó? Yo soy políticamente incorrecto. Está muy bien, estás en el programa dedicado. Totalmente. Olvidate, porque nosotros vamos, no vamos a ser formales, ni vamos a decir lo que algunos quieren que digamos, vamos a decir lo que creemos, con toda sensatez y honestidad, es la verdad. Por lo menos, la búsqueda, la verdad, quién se puede arrogar la verdad, pero siempre la búsqueda de la verdad. Y en el caso de Emily, siempre fuimos nosotros quienes no tocamos el tema pisando huevo, digamos, con cuidado. Sí, con cuidado hacia la familia, por supuesto, de la víctima, pero no con cuidado hacia la investigación. Tienen que empezar a hacer política criminal respecto a todo el narcotráfico, en serio. Porque la política criminal es lo que te da la posibilidad de llegar arriba del árbol y no voltear al pajarito que vende en el kiosco, que es el último eslabón, como pasa siempre. Sí, sí, sí. Entonces, hay que subir la escalera. Bueno, pedís mucho, que es lo que pedimos todos. Voy a pedirlo permanentemente hasta que eso se modifique, porque en realidad hay que modificar la ley del arrepentido para que sea una ley del arrepentido real y le permita al Poder Judicial subir y no quedarse. Que esto pasó a ver con la descentralización, perdón, del narcomenudeo, que la justicia federal lo delega en la provincia. Eso fue lo peor y lo más lefasto que podrían haber hecho jurídicamente. ¿Por qué? Porque le habilita a los arreglos, tanto a policía, fiscalías, y eso tiene que estar siempre en manos federales. Ahora me vas a contar esto, me parece interesante, cómo es esto de la figura del arrepentido, porque la verdad que no lo sé. Metiéndonos con este caso, aparece el Tussi Florencia y a mí me da escozor, porque digo, vos decías la droga de moda, sí, droga de moda para los estratos medios altos, porque, digamos, el medio bajo no tiene la posibilidad económica de adquirir esto y va por el paco. Pero digo, ahora chicos de clase media alta que van a estas fiestas electrónicas, donde se venden cualquier porquería, como el otro día fuimos en Puerto Madero, que vendían una droga con la cara de Messi, creo que el éxtasis con la cara de Messi, ahora te venden esta porquería, que además, ¿dónde la hacen? Ese es el tema. ¿Dónde la hacen? Y otra cosa, ¿sabés qué hay que imponer cuando hay fiesta electrónica? En Europa lo hacen. ¿Qué? Hay que poner una carpa sanitaria que los chicos, ya que se van a drogar, que por lo menos analicen lo que se van a meter. Ah, mirá. Porque eso lo hacen en Europa y eso evita muertes. Bueno. No vas a evitar el consumo, obviamente hay que hacer la prevención, pero a ver, el consumo no está pegado. ¿Pero qué? ¿La carpa te dice, che, maestro, mirá que lo vas a tomar? La carpa, analizan en el momento la pastilla y le dicen si es éxtasis o no, si es metanfetamina, metanfetamina. ¿Y cómo le vas a dar la falopa en la puerta a alguien? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Las muertes que ocurren en los boliches es porque les venden droga dentro de lo malo que es la droga. Nadie dice que sea bueno, obviamente, pero las mezclas esas caseras que hacen es lo que llevan a los chicos después a un paro cardiorrespiratorio, como ha pasado las últimas dos semanas. Hace dos semanas se murió un chico en una fiesta. En instantes vamos a estar allí, crónica, en todos lados, con un móvil en vivo y en directo. Florencia te decía esto, ¿no? Veo esta Tussi, es la droga de moda, pero letal, es implacable, te pasás un poquito y te mata. Exactamente. Pensemos que las drogas de diseño se hacen en la cocina de una casa, en cualquier lugar, con talco y con algún principio activo. Y que verdaderamente es un negocio. Sí, talco. Para agrandar la cantidad de cocaína se pone talco, vidrio molino, vayaspirina, un montón de cosas. Ahora, también hay que tener en cuenta que las drogas de diseño también es un gran problema en nuestro país porque durante mucho tiempo tuvieron una impunidad con respecto a la ley de drogas porque cuando se cambiaba un mínimo componente de la droga, no figuraba como ilegal, entonces continuaban quedando impunes completamente estos narcos que, digo, otra vez, cocinan la droga con cualquier porquería, que ya la droga es una porquería, pero encima con cualquier otra porquería porque esto genera el narcotráfico. Así que, bueno, a partir del cambio de la ley de drogas, sí, bueno, fue considerada ilegal cualquier sustancia que sea una droga de diseño, pero me parece que en materia de leyes todavía hay muchísimo para trabajar, que verdaderamente la lucha contra el narcotráfico va a venir también cuando se modifique la ley de drogas. Bien, es lo que estamos pidiendo todos, pero es lo más difícil. Ahí vemos, ¿no? Tenemos un código penal que tiene 100 años. 100 años, ya lo dijimos todos los programas. Obviamente, el código penal, vos le mostrás, tú sí, claro, está completamente fuera. Vos me dirás, bueno, es una droga, es lo mismo. No, yo creo que también siempre el Estado está detrás. Veo este tú sí, fíjate, esta droga blanca, esta droga rosa, que hoy los pibes van a la fiesta, se meten esto, estas pastillas que las hacen acá a la vuelta, tipos inescrupulosos. Bueno, tenemos problemas también con los precursores. Nosotros tenemos una ley muy laxa respecto a todo lo que son los precursores químicos para estirar la cocaína. El narco a la Argentina no entra cocaína, entra pasta base y la cocaína se termina de refinar en la Argentina. Eso porque es, obviamente, por un tema económico. Cuando un narco pierde un cargamento de pasta base, pierde 3.500 dólares por cada kilo. Claro, claro. Cuando el Cienarco está trayendo cocaína refinada, perdería entre 6 y 8 mil dólares. Entonces, lo que hacen, como en la Argentina es laxo el tema de los precursores, es ingresar la pasta base y después se termina cocinando el proceso final en cualquier caso quinta, como decía la licenciada. Bien, te cuento este caso que estamos mirando. Más información que tengo. Es un joven que encuentran dentro de su habitación, su familia. Esto ocurrió en Castelán, ¿no? En la zona oeste del conurbano bonaerense. Su familia lo estaba buscando, lo llamaban por teléfono, no contestaba. Fueron a la casa, tocaron la puerta, no contestaba. Tuvieron que romper una reja para poder ingresar a donde estaba este chico, este muchacho. Y lo encontraron muerto al lado de su cama. Y, bueno, al lado también de su cuerpo encontraron esto, Tussi. Puede decir, drogándose en su casa. Porque lo más común, creo, va, no sé cuán adictiva puede ser esta droga. Seguramente lo es, ¿o no, Florencia? Sí, y aparte las drogas generalmente tienen un componente muy social a veces. No hablamos de las fiestas electrónicas, hablamos de boliches, de salidas. Digamos, este es un caso quizás con una gran adicción de este joven de incluso elegir drogarse dentro de su mismo hogar. Eso es lo que me llama la atención. Por eso, a ver, en un ratito te vamos a poner el listado del horror. La lista de cuánto cuestan las drogas. Lo ponemos, no es una apología, ni mucho menos, sino para mostrarles cómo te las venden. Te las venden por WhatsApp, has pedido una vergüenza como si fuera un delivery de empanada, bueno, te venden la falopa en Argentina. Y te lo vamos a mostrar, porque nosotros creemos en esto, que hay que mostrar las cosas sin filtro, crudas, tal cual vos las ves. Porque siempre yo discuto eso, en la tele tenemos un montón de pruritos y vos después vivís en las redes, en WhatsApp. En WhatsApp te muestran, ¿eh? La dark web. La dark web nadie la investiga. Por eso, ni hablar. Y vos tenés una web paralela. No te hablo de dark web, te hablo de la común, de las redes sociales, del WhatsApp. Olvídate. Y yo quiero preguntarte a vos, si te ofrecen en los boliches. ¿Por qué te decís en los boliches te ofrecen droga? A mí particularmente jamás. Y he salido un montón. Por eso la quiero recibir a Sarita. Sarita Martí, ¿cómo te vas? Buenas tardes, Esteban. ¿Cómo estás? Bien. Contame el teléfono que tenemos en WhatsApp. Te comento. Nuestro número es 113789649. Nos pueden mandar sus mensajes acerca de lo que opinan de este caso, que los vamos a estar leyendo. Bien. No solo de este caso, sino de esto. Si vos ves que te venden la droga en los boliches, en la calle, donde sea. Porque incluso te pregunté el otro día, Sarita, y vos me decías, sí, un montón de veces me han ofrecido. Yo creo que es algo constante. O sea, esto de que salís a bailar y que se te acerca alguien que te ofrece droga. Y creo que también tiene que ver con un tema psicológico de la sociedad, ¿no? Cómo caemos en este ímpetu. Porque no estamos bien. No estamos bien, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que nos tenemos que meter para adentro socialmente y analizarnos, ¿no? Es mucho. Bien, bueno, bien, bien, bueno. Es verdad, es verdad, ¿eh? Muchas veces la droga busca a la gente más vulnerable, seguramente en su capacidad psicológica. Vamos a ir al móvil, ya estamos en el lugar, por supuesto, te lo prometí, crónica. En vivo e indirecto, María Luján, contanos qué es lo que se sabe allí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí estamos en el partido de Castelar, en frente de la casa de Esteban Bauer, de 31 años, que apareció sin vida en la cama de su casa. Y al lado, según la información, tenía restos de cocaína y de esta droga letal denominada TUSI. Los padres, por supuesto, él al no responder las llamadas, tuvieron que llamar al 911 y se encontraron con Esteban sin vida. Por ahora es la información que estamos teniendo desde la calle Santa Rosa al 400. Por supuesto que van a esperar los resultados de la biopsia, lo que va a determinar con precisión realmente las drogas que había ingerido. Bien, María Luján, mostrame, esa casa que estamos viendo es donde apareció. Quiero ver esto de la reja. ¿Esa es la casa donde apareció en frente? A ver si podemos ver. Esta es la casa donde él vivía. La estamos tomando. Y bueno, acá los padres habían concurrido, como ustedes decían hace un ratito, al no responder las llamadas, evidentemente tuvieron que llamar a la policía y fue con ese cuadro que se encontraron, lamentable. Claro, porque yo leí en la información que rompieron una reja. No me doy cuenta, ahí donde estamos viendo de lejos, si hay una de las rejas rota. Porque incluso en la puerta de entrada hay una reja que está tapada como con una especie de lona. Está tapada, me parece que es por ahí donde ingresaron y ahora está todo tapado con lona. Claro, claro. Esto se nota una zona obviamente muy transitada. A ver si podemos hablar con algún testigo, con algún vecino, alguien que nos pueda decir, bueno, si lo conocían, porque llama la atención esto que decíamos con Florencia, el aperito que está con nosotros, esto de que apareciera un cuerpo muerto con Tussi en la casa, porque generalmente estas son drogas más recreativas, digamos, ¿no? A ver si alguien lo conocía, si dijo algo. A ver, mirá, en la casa está todo apagado, no sé si él vivía solo. Sí. A ver si alguien nos puede decir algo. Vivía solo. Sí, te dijeron eso. Según la información, vivía solo, por eso los padres lo llamaban por teléfono y golpeaban la puerta y él no respondía. Sí. Entonces, bueno, ahí la preocupación. Es un barrio muy lindo de Castelar, transitado. Y, bueno, vamos a tratar de buscar testimonios, por supuesto, para ver si conocían a Esteban o qué quizá ocurrió la noche anterior, que lo encontraron sin vida, si por ahí había estado algunas personas con él. Claro. Veremos cómo... Claro, porque no sabemos eso, así que lo vamos a averiguar, por supuesto. Bien, no, porque es una casa y vos decís, qué sé yo, si el pibe vivía solo 31 años, una casa, una linda casa, ¿no? En una esquina, allí en la zona de Castelar. Digo, por ahí hizo una reunión, una fiesta. No, te puedo decir algo. Sí, Leo. La cocaína y el Tutsi son drogas antisociales. Ah, mirá. Llevan al consumidor a encerrarse en la casa, a consumirlas muchas horas. Y pero en las fiestas también se pegan saques. Sí, también, pero es muy común que estén muchas horas consumiendo, les traiga manía persecutoria y todo ese tipo de cosas. Y el resultado después es este, que el consumidor está solo y cuando le da un paro cardíaco no tiene a quién acudir y está drogado como para manotear el teléfono y llamar a una ambulancia. No lo hace. Bien, mirá la casa, importante casa en la que vivía este muchacho. Llama la atención. No sabemos a qué se dedicaba a nada. Si hizo o no una fiesta, una reunión. Aparece muerto solo, ¿no, María Leuján? Solo. Al lado de su cama aparece la droga. Exactamente. Solo, solo. Por eso, no sabemos también si quizá él había venido de alguna reunión. Claro. Eso también lo vamos a preguntar porque quizá llegó de alguna reunión y bueno, también quiso consumir acá droga o la trajo la droga. No sabemos, muchos de las hipótesis, nosotros lo estamos investigando. Pero bueno, quizá algo había pasado previamente o si no, una reunión en su casa, como decíamos recién. Yo veo, tú sí, veo esta droga. Cómo la droga nos está matando a los pibes, a la gente, atravesando la sociedad. Es una cosa que no se puede soportar. ¿Sabés qué estaría bueno? Sí. Que la fiscalía perite el celular de este chico. Pero claro, ¿quién se la vende? Porque ahí está quién se la vendió. ¿Quién se la vende? Y eso es un suministro. Y vayan por ahí, muchachos. A ver, empecemos a investigar quién la vende. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Porque si no... Claro, es verdad, claro. ¿Quién se la vende? Mirá, hace como más de 20 años me preguntaban a mí, algunos colegas dicen, ¿sabés cómo se termina el quilombo con Maradona? Ey, no lo quiero meter a Diego en esto, pero él reconoció su adicción. Vayan a preguntarle quién se la vende. Nunca le preguntaron a nadie, ni a él. Entonces, claro, esto sigue, sigue. Cuando aparece un chico muerto, no lo hacen. Lamentablemente cierran la investigación, hacen la autopsia y se terminó. Y no tiene que ser así. Cuando hay droga, y después, obviamente, la pericia va a tardar meses, la pericia química sobre el cuerpo, sobre el consumo. Pero cuando hay droga en un plato al lado, 2 más 2 da 4. Entonces, muchachos, agarren el teléfono, mándenlo en provincia a la UFED, que es la oficina que se encarga de hacer la apertura de los teléfonos celulares, y busquen a quien le compró la droga, porque está ahí, nadie compra droga y borra el mensaje. Pero yo pregunto, y se lo traslado también a María Luján. Ahora, ¿este chico se murió de sobredosis? ¿O lo mataron? ¿Por qué no puedo pensar que alguien le puso un plato de droga al lado de la cama para hacer parecer que se dio vuelta y se pasó de droga? No lo sabemos. Por eso, hay que ver quiénes han ingresado a su vivienda en las horas anteriores a su deceso. Acá estamos viendo que la casa está con candado. A ver, a ver, a ver. Evidentemente, ya no se va a poder ingresar. Sí. Estábamos observando eso. ¿Quién le puso ese candado? Sí, no era que habían podido entrar con los padres. Se la pusieron después la cadena. Aparentemente entraron, claro, entraron los padres cuando llaman al 911 junto a la policía. No sé si habrán hecho las pericias pertinentes para después dejar cerrado con candado, bueno, y que no entre más y esperar los resultados de esas pericias. ¿Vos sabés que yo veo esto? Huellas de alguien que haya ingresado junto con él. Veo eso y digo, claro, Florencia, ahí las huellas, todo. Ellos cerraron, ya está, se murió, se pasó de droga, pero hay que investigar mucho más. La mamá, una cosa, Esteban, que había, si estaba acompañado y tuvo una sobredosis, y el que estaba con él no se va a quedar porque va a tener miedo de que lo metan preso. ¿Vos te rajás? Yo, que soy abogado, no, me hago cargo, llamo por teléfono y bajo el artículo 19... ¿Por qué te rajás? ¿Eh? Si te rajás es porque te sentaste sucio. No, si te rajás es y, bueno, ponete en el lugar, si está consumiendo con él. Una persona que está drogada no va a llamar a la policía y quedarse para que después lo interrogan y lo detenga. Ah, pará, 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 María Luján. Ahí estamos viendo algo clave que está tomando nuestro camarógrafo, que no sé quién es, pero como siempre digo, los mejores son los de... Cato, Cato. Cato, número uno, claro. Es la Cato conmigo. Cato, que es un pesquisa. Un genio. Claro que sí, Cato de hace mucho tiempo ya se dio cuenta dónde hay que grabar y mostrar y nos muestra en primer plano que hay una cámara de seguridad. Hay dos, hay dos. Mirá. Dos, dos, dos. Bueno, los primeros del DVR ahí, che. Ya tenés otra apertura para hacer, mirá. Mirá, ahí, Florencia. Esteban, te propongo que vayamos paso a paso, ¿qué vamos a hacer? Primero, a partir del cuerpo con la autopsia, el cronotanato diagnóstico, en qué momento se murió y ahí coordinar con respecto a quién ingresó y salió de esa casa. Simple. Sí, simple. Después, posteriormente, van a salir los análisis toxicológicos para confirmar si la sobredosis tiene parte que ver con el causal de muerte o si hay alguna lesión que quizás a simple vista no se vea, alguna lesión con respecto a nivel del cuello, algún golpe, alguna cuestión que tenga que ver con si murió de sobredosis o si hay otro factor externo también que pueda haber provocado el deceso. Bien, bueno, qué interesante lo que decís y qué interesante lo que acabamos de ver es que hay dos cámaras de seguridad. Digo, ¿tanta cámara de seguridad en una casa? ¿Con una más o menos te alcanza? Vos decís, ¿hay dos? ¿Había algo adentro? ¿Hacían algo que necesitara de tanta seguridad? No quiero pensar mal, pero no puedo evitar empezar a pensar en algún tipo de derivaciones. Dos cámaras de seguridad en una casa. En la entrada, raro, Leo. Totalmente. ¿Para qué? ¿Qué está tomando una cámara y la otra? Toma más o menos lo mismo. Bueno, volvemos al teléfono. Hay otra cámara. A ver, si él comercializaba, también va a estar en el celular. Entonces, mirá, ahí hay una más, María Luján. Hay tres, claro, eso les iba a decir. Hay una que enfoca el ingreso y conectada, dice, con Prosegur. Mucha seguridad en esta casa. Mirá, digo que no se enoje conmigo la familia de la víctima que claramente puede llamarnos, ¿eh? Al 1130789649 y contarnos todo lo que quiera porque nosotros no sabemos nada, pero tratamos de averiguarlo. Esto a nosotros nos llama la atención. Tres cámaras de seguridad, tres, ¿eh? Exactamente. Tienen todos los flancos. Bueno, a favor de la investigación, si es que existen los DVR, o esto en el caso de si es una empresa privada, como acaba de nombrar María Luján, esto ya le llega a la empresa vía Internet. O sea que las imágenes de manera inevitable las tienen. Bueno, analizar esto. ¿A qué hora entró él? Si entró con otra persona. Si otra persona se fue. Porque bien decía el doctor Sigal, yo si soy una persona que estoy tomando, bueno, con un amigo, un conocido, y se muere, la verdad que irme no me voy a ir. Pero en el caso de un adicto, que andás a ver por qué, además se escapa, porque vos decís, bueno, sí, estábamos tomando. No está penado eso. El problema es la droga para comercialización. Bien, les voy a mostrar acá cómo es el negocio de la venta de la droga en la Argentina. Recién les decía la lista de precios del horror que ahora la vamos a poner, es escandalosa. Pero vos fijate cómo se manejan los que te venden falopa en la Argentina. Hoy te venden droga, nos cuentan, nos cuentan por todas las aplicaciones. Grindr, que es el Tinder gay, digamos, Grindr de homosexuales, y sobre todo por Telegram. Esa cosa de que el Telegram, viste, se borran los mensajes, y además es una aplicación rusa, bien tramposa. Buscan los grupos y ahí están todos los proveedores. En la app Grindr, cuando ven una rosa, venden marihuana. Cuando es narices, cocaína. Está bien, la verdad no se rompieron la cabeza con esto. Ahora digo... Una flor o una nariz. Esteban, ¿te imaginás lo fácil que es investigar esto? Dos minutos. Porque lo que tenés que hacer es hacer el contacto, y cuando haces el contacto, lo metés preso, haces una entrega controlada, al revés. Bien. En el mismo Facebook se ve la nota musical y el paragüita, que es nota de paraguas, digamos, que tiene que ver con también la marihuana. Mirá vos, nota de paraguas es marihuana.